Don Frank, ¿qué le parece primero todos estos datos de todas las encuestas que han salido? Algunos hablan de una victoria muy ajustada, incluso que puede haber un gobierno frankenstein. Otras encuestas pues dan una victoria, bueno, pues con algún escaño extra. Pero en definitiva nos hablan de unos resultados que no son, pueden ser una victoria para el centro derecha, pero no van a arrasar las urnas porque después de lo que hemos visto estos cuatro años tendría que haber sido un auténtico tsunami para sacar a ese señor que ha pactado con los enemigos de España de la Moncloa. Bueno, pues evidentemente, como tú bien dices, sorpresa que no haya arrasado el centro derecha español según las encuestas. Ojo que esto todavía acaba de empezar. Es cierto que el Partido Popular, según las encuestas, sube muchísimos escaños. Puede llegar aproximadamente hasta 150, según he visto en GAT3. Y lo que es cierto es que toda la izquierda se pegó un batacazo importante. Se pegó un batacazo importante. Es que hay partidos independentistas que creo que Esquerra le estaban quitando cinco diputados. Yo lo que quiero dejar claro es que, por ejemplo, ahora mismo, en lo que estamos viendo de Vox, Vox pierde muchos escaños, pero solo pierde 600.000 votos. Básicamente siguen siendo unos tres millones de personas los que siguen votando a Vox, por ejemplo. Es decir, en un principio, ¿qué podemos llegar a concluir sin tener resultados todavía? Pues que el Partido Popular más Vox podrían gobernar. Que el Partido Socialista pierde las elecciones y Sumar, o lo que era Podemos, que ahora se llama Sumar, en fin. Bueno, pues que pierde también elecciones. Y los dos pierden muchos estos. Sorprendido, por mi parte, porque no entiendo cómo hoy en día una persona racional puede votar al Partido Socialista o al Comunismo de Sumar. Lo llevamos hablando. Al final, todas las argucias del señor Sánchez parece que están teniendo efecto. Día 23, un día que no es para convocar unas elecciones. Trenes que se estropean a última hora. Voto por correo. Votos en el limbo. Gente que al final no vota por correo porque le da miedo. Al final, todo esto ha traído, digamos, esta consejocia o esta victoria un poco pírrica, según las encuestas, ¿no? Claro. A ver, yo tengo muy claro que la política día en día es una política de elecciones constantes. El señor Sánchez, mira, fijaros en el detalle. Como tú bien dices, ¿no? Todo lo pone difícil. Intenta luchar hasta el último voto en cualquier sitio, haciendo trampas, mintiendo, haciendo, bueno, poniéndolo difícil a los contrincantes. Bueno, es tan mentiroso el señor Sánchez que hoy ha subido un vídeo como que estaba montando en bici por el campo, ¿verdad? No sé si lo habéis visto en su jornada de reflexión y ayer, ¿no? Y tal. Eso es lo que subía ayer este señor. Bueno, ese vídeo es mentira. Es que todo en Sánchez es mentira. Ese vídeo, o sea, eso no lo hizo ayer. Todo es publicidad, todo es mentira, todo es engaño. Entonces, claro, Jesús Ángel, este señor lleva en preelecciones pues casi desde que llegó al gobierno. Entonces, sus estrategias no van en función de gobernar, que es lo que tiene que hacer el presidente de un país. Sus estrategias van en función de aguantarse y adherirse al poder. Juan Garrapata. Entonces, claro, es muy difícil. Es muy difícil en una sociedad donde intelectualmente no esté muy avanzada. Y cuando digo eso, dime, me refiero a las… Espera un segundito que está ahora mismo Cuca Gamarra hablando. Vamos a conectar, pero mantente en el Sky. A ese favor. Adelante. En segundo lugar, también queremos a los miembros de las mesas electorales, a todos los que han muerto y fuerzas de seguridad del Estado, a los funcionarios de la Administración del Estado, a los interventores y apoderados de todos los partidos políticos y especialmente también queremos dar las gracias a todo el personal de correos que ha hecho posible que esos casi dos millones y medio de votos por correo hayan llegado a las urnas en tiempo y forma. Somos perfectamente conscientes del esfuerzo que han desarrollado durante todos estos días. A todos ellos, como les decía, nuestro reconocimiento por su contribución a que se haya podido desarrollar una jornada electoral con un correcto desempeño de la misma. Y por último, y con toda la prudencia, una prudencia lógica que corresponde al momento en el que nos encontramos, en el que acaba de comenzar el escrutinio, desde el Partido Popular creemos que esta va a ser una gran jornada electoral. Una gran jornada electoral porque el Partido Popular va a recuperar la posición de primera fuerza política en unas elecciones generales. La última vez que así lo fuimos fue en el año 2015. Y además, una gran jornada electoral porque el Partido Popular y nuestro candidato, Alberto Núñez Feijó, es el único candidato que se presenta en todas las circunscripciones que ha subido en resultado electoral. El resto de los candidatos de candidaturas de ámbito nacional bajan en lo que es su resultado electoral por los datos que se van teniendo en estos momentos. Lo que está claro es que a los españoles se nos ha consultado quién queremos que sea nuestro próximo presidente del Gobierno de España. Y de manera clara y mayoritaria, la respuesta parece que ha sido que Alberto Núñez Feijó. Punto de los ciudadanos. Habíamos el discurso muy optimista de Cuca Gamarra. Pues ahí tenemos a Cuca Gamarra. Don José Carlos de los Riscos. Se da así un discurso casi de triunfadora, ¿no? De como que va a ir esta noche buena para ellos. Sí, o sea, todas las encuestas venían anunciando que el Partido Popular iba a ser la primera fuerza. Si entramos en detalle, solamente han subido dos fuerzas, que es Bildu y el Partido Popular. El resto bajan todos. Entonces, es un dato muy significativo de qué quieren los españoles. Don Fransimo, ha escuchado usted los primeros comentarios de Cuca Gamarra, el comentario de José Carlos. ¿Qué significativo que los dos únicos partidos que hayan subido sean el Partido Popular y Bildu? Bueno, el Partido Popular evidentemente va a subir y ha subido porque ha desaparecido un partido como Ciudadanos y ha absorbido casi todo el voto y ahí está. Y lo que el asco personal que siento por Bildu me impide decir en un plató de televisión lo que pienso de esta gentuza. Pero sí que es verdad que algunos se lo hagan mirar porque el PNV se va a pegar un estacazo en las próximas elecciones en el País Vasco importantes. Y tanto han jugado con fuego otros políticos españoles que al final tenemos al partido pro-etarra y defensor de los terroristas, de aquellos que tienen condenas de sangre, que no nos olvidemos, que ha subido o se supone que puede subir un escaño en el Congreso de los Diputados y entrar con seis. Por cierto, Esquerra, según parecen, puede perder cinco. Estos que son los aliados, Junts, puede perder uno. Y así es cierto que todos perderían. Yo me parece, a estas horas, me parece sorprendente algunas encuestas que veo, que es que le dan solo 112 diputados, le dan a tres. Es que solo pierde ocho el Partido Socialista con las barbaridades que ha hecho el PSOE. Con las barbaridades que ha hecho el PSOE. Para que vea usted para qué sirve convocar elecciones el 23 de julio para poner un amigo en correos y para poner al señor Tezano en el CIS y para controlar Indra, para que vea usted que esto cuenta. Esto es como el bar de Negreira que hacía que el Barcelona ganara las ligas de esa forma tan espectacular, siempre con la ayuda del señor Negreira y sus cuatro cuates. Gotita a gotita, en todos los estamentos de lo que es el Estado español, que es lo que ha parasitado este sanchismo penoso y triste, pues es verdad que al final uno se da cuenta de lo que tú dices. Correos, Indra, el Tribunal Constitucional, en fin, Televisión Española. Pero no olvidemos que es que, claro, es que hay mucha gente que ve Televisión Española. Entonces, ver Televisión Española o La Sexta es un infierno. Es un absoluto infierno. Claro, el lavado de cabeza durante cuatro años es tan tremendo que a la gente se le olvida todas y cada una de las mentiras que Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, ha dicho. Insisto, la obligación de un presidente del Gobierno es gobernar y hacer lo mejor para los españoles. No estar pensando constantemente en tus pactos de poder. Claro, eso, y en fin, ponerlo difícil a los españoles, pues es lo que ha salvado, o sea, es lo que le salva con esos 112 años, que no deja de ser un patético resultado. Es decir, de los peores, ya veremos, según lo que dice, pero yo es que no me fío mucho de las encuestas, de verdad. Yo creo que va a sacar peores resultados, pero ya veremos, llegar a 112 escaños es una absoluta vergüenza para el norte socialista. Igual que sumar, que era la que es Podemos, que pierde, se supone más o menos, unos 11 escaños, pues es un desastre. Porque luego hay que ver la cantidad de votos. Yo cuando he dicho antes que es que Vox se supone, según GAT3, que pierde 21 escaños y baja 31, claro, pero es que Vox tiene 3 millones de votos, ¿eh? 3 millones. Es que no estamos hablando de una tontería. Lo que pasa es que los pierde en las provincias, que sí que es verdad que el Partido Popular ahí los ha trabajado muy bien y ha sabido cómo por un puñado de votos llevarse un escaño, ¿verdad? Entonces eso es importante. Hagamos política ficción, ¿vale? Y vamos a coger la encuesta más favorable que nos da una mayoría de centro-derecha. Si se llega a este resultado, ¿usted cree, más o menos con los datos que tenemos, que Vox tiene que exigir entrar en el gobierno o se tendría que quedar fuera? Yo creo que lo que han votado los españoles, si salen las encuestas, y como tú bien dices, la más optimistas, es que Vox entre dentro del gobierno. En función de cómo se hagan los repartos o cómo se hagan los votos, pues entrará en mayor o menor porcentaje. Pero yo creo que los españoles en este momento lo que han votado es un gobierno del Partido Popular con un, como diría yo, con un control o una auditoría de Vox por detrás y que además se quede con determinadas cosas. Me consta que Vox va a pelear por algún que otro ministerio, eso es evidente. Y que si podemos ver a Santiago Abascal de vicepresidente, pues tampoco tendría ningún problema, no habría que echarse la mano a la cabeza. Digo esto porque la gente normalizó mucho cuando Pablo Iglesias fue vicepresidente del gobierno con el señor que decía que nunca pactaría con él, que no dormiría tranquilo. Entonces, bueno, pues evidentemente con estos resultados yo creo que el peso del gobierno lo debería de llevar el Partido Popular, pero en el gobierno tendría que estar Vox, sin lugar a dudas.